La obra titulada Marcando la Cancha de la Asociación Arte para Ayudar fue presentada en la Escuela La Aurora en Pérez Celedón, tras coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia. Es una obra que trata sobre lo que es el manejo de límites, sobre lo que es una educación alternativa, sin necesidad del castigo físico del trato humillante. Entonces es una obra de teatro que venimos aquí precisamente a inaugurar el periodo escolar del año 2018. Estuvimos en la Escuela La Aurora por invitación también del Ministerio de Educación Pública, de la Dirección Regional, y con todo gusto pues accedimos a venir por acá y visitarlos. Dura una obra con 20 minutos y pretende decirle no al castigo físico. Es una apuesta muy grande, porque la obra en realidad es un taller de capacitación. Entonces es, bueno, dice uno, qué loco, como un taller de capacitación, una obra de teatro. Lo que sucede es que entonces la obra de teatro nosotros lo que hacemos es que la manejamos, como muchos de los talleres que nosotros hemos realizado a nivel nacional, y entonces hicimos como un compendio de todas las actividades que hemos realizado en relación con el tema del castigo físico, el trato humillante y lo que es el manejo de límites. Entonces es una obra de teatro que es una comedia, ¿verdad? Pero que en la realidad es un taller que integra diferentes conceptos de cómo enseñarles a los papás, o darles, perdón, enseñarles, no, darles herramientas a los padres, madres, encargados y encargadas de niñez y adolescencia, para una educación sana, sin matrato físico y ni trato humillante. ¿Cuál mensaje transmiten? Los padres, madres, encargados y encargadas, uno es de que lo primero que tenemos que hacer es no tener violencia en la hora de la educación de los hijos. La violencia transmite violencia. Entonces es darle herramientas para poder hacer una educación sin violencia. A los y las docentes es también como una forma de llamarles la atención de que, lamentablemente, muchas veces las conductas violentas que pueden tener los niños y las niñas pueden provenir también de las conductas violentas que se realizan en las casas. Y a los niños y a las niñas, porque queremos darles, igual a los adolescentes, que ellos también tienen una salida, o sea, que no necesariamente lo que ven en la casa y lo que ven en el colegio es la única salida y la única forma de comportamiento, sino que ellos también pueden elegir una forma de comportamiento sin que sea, en este caso, violenta. También buscan crear conciencia en la población. Lamentablemente la sociedad está muy mal en este momento y todos lo sabemos, yo creo que no tenemos que ahondar en el tema. Y la única forma posiblemente que nosotros podemos salvar de esta sociedad es haciendo un cambio individual. El cambio individual cuando nosotros decimos, bueno, no vas a tratar de cambiar, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo generar menos violencia? ¿Cómo puedo yo aceptar la violencia que me dan sin dar la otra parte de esa violencia? O sea, sin el ojo por ojo, sin el ojo por ojo. Entonces yo creo que en ese momento es que la sociedad puede empezar a crear, a salir adelante, ¿verdad? Entonces está bien, de verdad, un agradecimiento mucho al PANI, ¿verdad? Que siempre al PANI de Pérez Saludón, Karen Vargas, a Carmen Jerez, pues que siempre están pendientes de nosotros, de nuestro trabajo y que siempre lo tratan de mostrar aquí en Pérez Saludón. En la asociación esperan continuar con esta obra en diferentes partes del país. Gracias. Gracias.